Hey que tal en nuestro nuevo video y a continuación pues el día de hoy amigos Julio César Chávez Jr. otra vez habla super mal de Marquitos Toys ya que el día de hoy amigos al parecer Julio César Chávez Jr. se ve muy afectado otra vez en las pastillas en las cuales está caído en las drogas y sobre todo también el día de hoy empezó a hablar super mal de muchísimas personas ahí estoy hablando mal de Frida su esposa también estoy hablando del Nini que supuestamente el Nini fue quien mandó a Marquitos Toys a que lo amenazara por decir algunas cosas que son verdades pero en sí amigos no sabemos si todo esto que está diciendo Julio César Chávez Jr. es totalmente verdad ya que la verdad se mira bastante afectado en las pastillas que se está metiendo y sobre todo también las cosas que está diciendo pues podrían ocasionarle pues algo así que aquí le compartimos las imágenes chequen lo que dijo al respecto Julio César Chávez Jr. sobre Marquitos Toys que supuestamente lo mandaron a amenazar por algunas verdades que está diciendo sobre el Nini y que también su esposa le está quitando muchísimo dinero así que vamos con el siguiente video comenten que les parece y continuamos Presidente López Obrador soy el hijo de Julio César Chávez le estoy diciendo que yo conozco a este muchacho lo conocí cuando me dejaron yo a mi esposa la que es mi esposa tiene dos años que no me da negocio Guadalupe Valencia sacó su papá Kenia aquí estuvimos viviendo y Víctor ellos desde que llegaron ahí tienen 80 millones de pesos míos en todo lo que tienen ahí en cosas me agarró 3 millones de dólares y este muchacho Néstor es el que venían para todo entonces me salvó la vida porque me dejaron en el medio de todo y me mandó a amenazar con Marquitos Toys que dejara hablar cosas que son ciertas ya se dieron cuenta entonces cómo se puede amenazar a una persona un deportista este muchacho o sea es el peor delincuente de todo porque aquel nada más hacía lo que le decían ellos pero como me iba a defender quiere que se lo lleven porque le tiene miedo entonces Víctor me amenazó de muerte una vez que mandó a la policía allí a un gimnasio del licenciado en la f... so I know he's doing things you know but for only one guy you know so this guy I know him like 10 years ago so when he's leave that jail I never come again he work with somebody here and he's with my wife take take my house and he and my wife take three million dollars I don't know where so uh and he's he's um working with he's with here with him you know he's go two days ago so this guy held my life we go Victor wanna kill me because I'm gonna enter to my house and he's in the cameras and he's in the cameras and he go to the police use the police so that's not good you know in the house so like this like here he keep all the cameras so that's not good you know because he helped uh he helped bad things you know este muchacho no hace nada toda su gente toda la que tenía toda la gente váyanse con el hermano de 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 el hermano del muchacho que es que el que el carnal ratón si no es que no se vale no se vale porque yo yo turo si tiene este este aparato aquí como anda ahí en Juliacán con él y a él no le hace nada en su casa está con él con ella y no le hace nada ah no es cierto ya mentiras 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 lo estaba poniendo lo estaba poniendo lo estaba poniendo trae a mis hijos ahí con ellos chiquitos no me ha contestado me secuestró a mis hijos y estaba poniendo a gente me puso a mí el mar con todo el mundo de loco cuando fui a mi casa ella se la prestaba le dio dinero del mío para trabajar y muchas de las cosas que ha hecho ese hermano que traía trabaja con él aquí y entonces no le conviene que un muchacho me cuide a mí ok for what for say for say in english for things and don don't confuse he have a uh software is that third software in this this week i show you like the president of mexico one woman in my house so he use like uh uh gear than he have 17 years so the guy he work with him frida then is 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 some my wife no my wife because i think two years with no her he work it with somebody the armenia he work with victor felix so this guy i don't like the guy this because he held my life when he leave me in culiacán frida and he give me he wanna kill me or doing something about me you know i'm not fighting i doing everything right papá te dije mira tiene seis siete ocho meses que hace un año el rancet me dijo que está amenazado por la hermana y con el muchacho me quiere papá y la fría voy a ponerlo porque le tiene miedo y quiere y este vato si es mala gente porque no me ha dado la cara ha agarrado cientos de miles de dólares este vato es trabajo con ese vato que anda con ella y entonces me van a tratar de hacer un mal porque el día que me me fue en la calle en culiacán el muchacho me salvó la vida para aplico gracias a dios me entiendes el único que ha hecho y eso le duele que una persona me quiera a mí pero un vato que está alguien que está haciendo mal porque tú sabes tú sabes papá que la persona está haciendo mal me explico porque no está bien que ande con frida con los niños con alguien así y que pongan a otra persona me explico no se me hace correcto para nada porque lo que no quieren como van a como ir a y bueno amigos ahora se van con los siguientes saluditos muchísimas gracias por apoyar amigos así que el primer saludo va a ser para mi compita francisco fonseca saludos también para maricela sierra saludos también para mi compa irvin saludos para jose isaguirre saludos también para maría balbuena saludos para alejandro damaris peña saludos también para mi compa santiago cardona saludos para sebastián gómez saludos para mi compita humberto solís saludos también para louis sainz saludos para roque insunza saludos para mi compa doc saludos para samaniego saludos también para mi compa jonek saludos para justin espinac saludos para quita pollo saludos también para mi compita leonardo saludos para sandoval saludos para vizan saludos para valeria giselle saludos para emelda lupe saludos para octavio rodríguez saludos también para mi compita saludos también para mi compa la betrapiak saludos para marta cubero saludos también para mi compa mayra losada saludos también para esteban torres saludos también para mi compita héctor barraza saludos para la guapísima lupes y el último saludito va a ser para mi compa iván torres gómez y también para mi compita isidro castro así que amigos pues estos fueron todos los saludos por el día de hoy si te gustó el vídeo deja tu like comparte suscríbete y también activa la campanita ya que todos los días estamos subiendo contenido nuevo y posiblemente no te lo puedes perder así que saludito para todos que tengan bonito día y nos vemos hasta el próximo vídeo ¡Ay no más! ¡Ay!